Que chimba son, que tosta, saca, la doble pelo, saca, 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 saca Oito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas si quieres sexo, soy tu cantante en el atravieso, pero ese chulo que hay en ese culo eso I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio, y la que te soltera que se suelte completo, que esta noche no hay videos ni fotos Oito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que es candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas si quieres sexo, soy tu cantante en el atravieso, pero ese chulo que anda en ese culo eso I love you, como se ve el tattoo, cuando capoteaba en la noche en el BMW, que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, y cuando tú prendas sencillo ese leño es un bambú, quiere que mi menú, mama si te de culpa que me lo pone bien duro pegada contra el muro Bájalo sin disímulo que anda en ese culo, tu sabes baby soy tuyo que soy el número uno, cierra los ojos que sentamos y piensas el dueño de ese toto Olito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema